¡Suscríbete! Gracias por acompañarnos. Un placer siempre venir. Bien, con frío hoy. Con frío hoy, ¿no? Hoy sí, arrancó tranqui, pero después se puso frío. Bueno, desde el observatorio venimos trabajando con una serie de organizaciones estatales y no gubernamentales en un proyecto que se llama ADELOS, es un proyecto de financiamiento internacional italiano, por eso es que se hace en la sociedad italiana. En realidad, el foco que tiene este proyecto es el desarrollo local y el emprendedurismo. Este año, a pedido, digamos, del fondo, se ha solicitado que tenga una mirada específica en género y en juventud, y para lo cual, bueno, uno dice desarrollo local y el observatorio que tendría que ver. Y en general lo que estamos trabajando es con las mujeres empezar a, y con las organizaciones que trabajan con estas mujeres, empezar también a dar cuenta de un contexto que a veces hace que los emprendimientos y que el desarrollo local no sea equitativo para todas y todos, digamos, ¿no? Siempre en el emprendedurismo es una idea de proyecto, cómo formularla, cómo generar ingresos, cómo buscar capitales, pero después a las mujeres no siempre les va bien, pero en todos los casos creen que es exclusivamente por su culpa, digamos, ¿no? Por una incapacidad propia de ser emprendedoras y no tienen en cuenta todo un contexto de desigualdad que generalmente las lleva a fracasar, ¿no? Tener en cuenta esas cuestiones. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? El tema de la preparación, ¿no? Todas las mujeres... Sí, y además, no solo la preparación, pero por ejemplo, una mujer puede tener una muy buena idea y ser electricista, porque en la zona de ella no hay electricistas. Pero después, a la hora de la verdad, cuando vaya a todos los vecinos a ofrecer sus servicios y vean que es una mujer, no en todos los casos va a ser bien recibida, porque hay prejuicios en realidad en relación a cuáles son los oficios que deberían ser de mujeres, cuáles son de varones. O cuáles son las capacidades también, ¿no? Exactamente. En torno a estos prejuicios que vos mencionás. En cambio, viste que en algunas profesiones pasa lo contrario, ¿no? Porque digo, si es una mujer y encuentra a una mujer taxista, a una mujer remisera y vos decís, ¡ay, qué bueno! Es más, hasta sos capaz de pedirle el número porque te vas a sentir más cómoda, más segura, transportada, sobre todo en determinados horarios, por otra mujer, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, empezar a tener en cuenta este otro contexto. Yo, por ejemplo, una electricista mujer que entra a trabajar a mi casa, me encantaría, porque voy a estar mucho más segura como vos desees. Porque tenés, digamos, ciertos prejuicios ya desarmados. Esto no pasa en todos los casos. Tomemos, no muy lejano, el rechazo que se generó al principio cuando empezaron, y todavía que sigue viendo, las mujeres colectiveras. Las mujeres colectiveras, sí, tal cual. O sea, cualquier cosita que hacían ya era salir en el Facebook totalmente escrachada, cuando en general es el mismo accional que tienen los varones, ¿no? Sí, cuando esas mismas mujeres colectiveras son las que han denunciado casos de acoso sexual, en esas líneas, que supieron cómo actuar, ¿no? En esas situaciones, cerrar el colectivo, ir a la comisaría, no dejar que nadie se baje, digo, también son esas mujeres las que tienen muchos otros méritos. Sí, por eso mismo también otro de los temas, que es justamente lo que trabajamos en el día de ayer, tuvo que ver con lo que es la violencia, discriminación en el ámbito laboral, y violencia laboral de género, y empezar a trabajar, y ahí se generó toda una cuestión, porque es un tema muy nuevo, muy difícil de saber dónde uno puede ir a pedir ayuda, si es la justicia, si es el ámbito ejecutivo, si es mi propio jefe inmediato, no hay protocolos específicos. ¿Y cómo se hace para diferenciar lo que es la violencia común en el ámbito del trabajo de la violencia de género específicamente, ¿no? Porque esto también ocurría, recuerdo un caso paradigmático que se da con Ricardo Darín, y donde el colectivo de mujeres, por ejemplo, de mujeres actrices, no acompaña, porque eso fue como una cuestión de violencia, de maltrato, que se dio en ese espacio de trabajo, pero que no tenía que ver con la condición de mujer de la actriz que lo denunció. Claro, ahí hay que siempre poner el eje, ¿no? Uno siempre arranca de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres, y esto sería en el contexto laboral, digamos, ahí tiene que haber un, digamos, abayazamiento hacia la víctima mujer, pero por el hecho de ser mujer, por su condición, no solamente la relación laboral existente. Porque hay gente que es violenta en todos los ámbitos, y va a ser violenta con hombres, con mujeres, con quien le tengo que trabajar, digamos. Sí, sí, y además también costó mucho trabajar esto, porque en general en los sindicatos se toma la violencia laboral exclusivamente cuando hay un abuso de poder, es decir, cuando el que violenta es el jefe, jefa, y el subordinado es la... Exactamente, entonces es muy difícil ver en la par. Y en general, en las situaciones de violencia de género, ahí la desigualdad, digamos, jerárquica, se le suma una desigualdad de género en sus roles varón-mujer. Entonces puede haber violencia de género en el ámbito laboral de dos compañeros de trabajo, un varón y una mujer, ¿se entiende? Entonces eso es más difícil también de visibilizarlo. Claro, con esto no estamos diciendo, por ejemplo, en el caso que yo ponía recién como ejemplo de que se justifique la violencia. O sea, la violencia no está justificada bajo ningún aspecto, ¿no? Sino que por ahí nos cuesta también entenderlo. Sí, sí, y además cuando hablamos de violencia laboral, vos tenés un lugar, está la oficina que es en el ámbito nacional del Ministerio de Trabajo, tenés la Secretaría de Trabajo. Digamos, cuando uno le quiere poner ese plus de género, o sea, que está siendo violentada no solo por ser una empleada, sino por ser una mujer, ahí es más difícil que se visibilice, digamos, hacerlo notar. Entonces empezar a poner en agenda estos temas nos parece bastante importante. Totalmente, ¿no? ¿En qué situaciones es más común, por ejemplo? En los embarazos, que también sabemos obviamente que la ley ha trabajado mucho en eso, ¿no? Para dar defensa justamente a la mujer en este periodo que además es muy especial. ¿En qué otras cuestiones podemos darnos cuenta? Tiene que ver también, por ejemplo... En la asignación de tareas. En el caso de la asignación de tareas, obviamente siempre va vinculada a la violencia de género con muchas situaciones sexuales en cuanto a acoso, ¿no? El acoso laboral es una violencia de género. Sí. Y bueno, por suerte, en este caso puntual, estamos estrenando un nuevo convenio de la OIT, que esto fue un hecho sinceramente trascendental. Es la primera vez que la OIT se despide en relación a tener un convenio específico en violencia de género y acoso sexual en el ámbito laboral. Entonces eso también va a modificar muchas normativas o va a hacer que empecemos a rever algunas cuestiones, ¿no? Y generar legislación al respecto. Entonces estamos como en un terreno nuevo, pero que, bueno, abre las posibilidades a sentar bases, a generar leyes y generar protocolos, que es lo que está faltando. Sinceramente por ahí nos está pasando. Muchas chicas o mujeres llaman, porque ni siquiera saben a quién denunciar, cómo hacerlo. Entonces estamos bastante... ¿Cuál es mi instancia que corresponde? ¿Y qué hay que hacer ante una situación donde una mujer sienta que es violentada en su ámbito de trabajo y que es violentada por ser mujer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo debería actuar en esa instancia? Ahí, bueno, en un principio, y esperemos que se empiece a avanzar en un protocolo de actuación en el ámbito estatal, en el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, todavía estamos en tratativas, digamos. Tenemos un modelo propuesto de protocolo. Pero a la fecha, te tengo que decir que depende. Si esta mujer es empleada estatal, va a seguir una vía que puede ser dentro del ámbito administrativo, es decir, de su propio... ¿Cómo agotar esa instancia? Claro, en principio, dar cuenta a su superior, si es que no es su superior... El que la está violentada. Exactamente, si no tiene que saltar etapas, digamos, ir a otro, al superior, más inmediato. Pero después, si quiere dar cuenta en la justicia de esta situación, es el fuero administrativo contencioso. En el caso, si es una empleada del ámbito privado, en la justicia, ahí sí puede ir al juzgado laboral. Alfonsina, ¿y cómo se hace también para poder encontrar a profesionales que no te disuadan de esto? Porque cuando alguna persona quiere realizar una denuncia por acoso, que vos decís, es otra forma de violencia que se da en el ámbito laboral. En este caso estamos hablando de las mujeres, es otro caso de violencia de género. Y muchas veces, como estas situaciones son difíciles de probar, a veces hay testigos también, pero como generalmente son empleados, obviamente es muy difícil que salgan y que testifiquen adecuadamente y que digan la verdad cuando sean citados. ¿Cómo se hace también para conseguir ese resguardo? Porque muchas veces, ni siquiera en la parte privada, cuando uno está pagando un abogado, logra que ese abogado finalmente encauce este tema. Sí, eso es lo más difícil, porque sobre todo uno pone sobre la balanza la pérdida o no del trabajo, digamos, ¿no? Ese es fundamentalmente. Y en estas épocas, que el trabajo escasea y que siempre está esa sensación de que si lo pierdo no voy a conseguir otro, digamos, ponen sobre la balanza cuestiones que, obviamente, a muchas mujeres disuade de avanzar con denuncias y con quejas. Y es por eso que consideramos que es el Estado quien debería, digamos, tener reglas claras y protecciones para que no sea una decisión de la mujer. Hago la denuncia, pierdo el trabajo, digamos, ¿no? Esta cuestión, sino poder, así como en el ámbito doméstico se han generado políticas públicas para que la mujer no tenga que estar sopesando si denuncia o qué hace para pagar la comida con los chicos. Y hay toda una serie de medidas protectivas para que la mujer pueda tomar la decisión libremente de generar una denuncia. Me parece que estas medidas todavía están faltando en el ámbito laboral, ¿no? No están acordes como para que las mujeres puedan, con tranquilidad y libertad, plantear una denuncia. Siempre van con miedo. Sí. Han llegado al observatorio, si bien el observatorio no cumple esta instancia, digamos, no tiene como función llevar adelante esto, pero ¿tienen conocimiento ustedes de muchas situaciones que se den, que tengan que ver efectivamente con violencia de género dentro del ámbito del trabajo? Sí. Es que justamente el protocolo que estamos impulsando viene a raíz de esto. Hemos tenido, en general, al observatorio llegan las personas que no saben a dónde denunciar, y este es un tema central que no se sabe bien a dónde denunciar o qué hacer. O sea, que hay una suerte de vacío todavía. Sí. No es tan clara, me parece, cuáles son las estrategias políticas a llevar adelante, o sea, ¿a dónde? Yo siempre digo, ¿a dónde tocar el timbre? O sea, la mujer, que dice, no está bien, yo estoy escuchando y me siento identificada, yo sufro violencia laboral en mi trabajo. ¿Y a dónde voy? Esa información creo que está bastante todavía, y los organismos no están preparados, por eso que te digo, o sea, generalmente en la Secretaría de Trabajo lo que se hace, bueno, se desvincula la relación laboral, se ve el tema de indemnizaciones, pero, digamos, no repara el daño, es producido, no protege a la mujer, entonces, bueno, hay que ver situación por situación, pero es un tema que está bastante desprovisto de políticas públicas claras. Bueno, y este es un momento interesantísimo para llevarlo adelante, porque, como vos decías, el trabajo escasea, y también eso genera, ¿no?, que haya mucha gente que del otro lado abuse en distintas modalidades, eso también es real, ¿no? Sí, y aparte hay pequeñas cosas que las tomamos como naturales y que no lo son, por eso arrancamos con la cuestión de la discriminación, que tiene que ver, por ejemplo, una chica jovencita que está buscando trabajo de moza, no le va a parecer raro que le den un informe específico, que ese informe sea provocativo, ¿no?, porque considera que, bueno, o sea, el rol de ser moza no es solamente servir, sino es atraer a los varones, entonces, ¿no?, esta ropa, las minis muy cortitas, las rameras angostas, no pasa lo mismo con el varón, entonces, ahí hay una clara discriminación, digamos, al varón no se le obliga a determinada, porque cumple una doble función, no es que va a atraer a la clientela femenina y por eso lo ponemos bien ajustadito, eso no pasa. Sí, es verdad. Entonces, bueno, estas son pequeñas cuestiones que las tomamos como comunes, que las naturalizamos y que no vivenciamos que estamos siendo víctimas de discriminación. Bueno, interesantísimo. Estos talleres tienen continuidad. Sí, en el día de mañana, estamos en la mañana también a las 9 en la sociedad italiana, ya hablando específicamente de violencia de género, tipos y modalidades y los espacios de intervención, o sea, a dónde asistir para pedir ayuda y en el caso del jueves es por la tarde y ahí vamos a trabajar ya específicamente lo que es violencia económica y patrimonial. Bueno, interesantísimo. La verdad que se puede dilucidar todo esto, que tengamos más herramientas y que sepamos sobre todo diferenciar y distinguir en qué momento estamos siendo objeto de violencia, de violencia de género, justamente para poder tratar de dirigirnos al organismo que sea competente, al que creamos que mejor nos va a asistir y bueno, no seguir tolerando ese tipo de situaciones porque eso también marca precedentes y nos va empoderando, ¿no? Así es, así es, es verdad. Muchísimas gracias, Alfonsina. No, gracias a vos. Un placer recibirte. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!